La familia de Wendy Sánchez desapareció el pasado 9 de enero cuando viajaba de San Pancho en Nayarida, Guadalajara. Sigue en la búsqueda del paradero de su familiar. Desde hace un mes no tenemos nuevos avances. Lo último que nos ha dicho la Fiscalía fue que saben que la última posición del celular de mi hermana fue en las varas. El hermano de Wendy y su familia no quitan el dedo del renglón por encontrarla con vida. No hay un móvil que podríamos definir principal. No hay algo que podamos seguir a ciencia cierta y decir, ah, mira, aquí había una persona que le tenía envidia a mi hermana, ¿no? O sea, no existe nada de eso. Se ha investigado ese círculo cercano. Se han hablado y se han acercado a hablar con personas de San Pancho. Pero pues nosotros seguimos con el dedo en el renglón. Mientras que la Fiscalía de Nayarit informó a través de Comunicación Social que se concentra la búsqueda de la joven en el municipio de Compostela, donde se registró la última actividad telefónica de Wendy. Por su parte, la Fiscalía de Jalisco informó en rueda de prensa que la investigación está a cargo de la Fiscalía del Estado colindante. Carla Sauceda, Azteca Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!